muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister genathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos y en el episodio anterior ya encontramos al verdadero ladrón y lo trajimos hasta hasta el inicio también me quiero que botón la curiosidad lo que dijo el ladrón qué hay más de una sola hay más de dos habitaciones hay una tercera no te será el pozo de pronto hasta pronto este es el pozo lo que yo veo es que por aquí no creo que pueda acceder a ningún lado en fin nos vamos a ir vamos a hacerle regreso ya que tenemos vamos a ir a cada pueblo a ver si hay ciertos objetos ciertas rejas que podemos salir con la llave suprema ya que disponemos de esta llave pues pasando de pueblo en pueblo dinero un anillo de oración y una mini liraya anillo de oración aumenta la defensa un anillo de oración aumenta la defensa el arco de pm al utilizarlo interesante bueno podemos equipárselo ahora mismo perfecto bueno vamos a ver una minera ya un anillo de oración aumenta la defensa y otra minera ya vaya aquí pues con las espinas y nos vamos a cantón ya y ahí vamos a cantar en donde dicen que en kandonga hay una especie de sueño y vamos a averiguar de qué se trata no están acá en profundo sueño poco después empieza a soñar alguien se acerca el hombre toca una misteriosa melodía con la flauta un pasadizo secreto chalo así que ese es chalo el carnicero ya lo habíamos visto antes de que la aldea de donde vino el héroe fuera destruida me imagino que fue ese chalo el carnicero el que mató a matar al héroe rosa ácido buena por supuesto chalo hay algo que tengo que decirte he decidido destruir a toda la humanidad utilizaré el secreto de la evolución y seré tan poderoso que nadie podrá detenerme pronto el mundo será consumido por las abrazadoras llamas de la justicia debes permanecer aquí escondida a salvo hasta que mi trabajo haya terminado que espera salvo alguien debe detenerle alguien debe detener a salvo si no el mundo será destruido se lo ruego si puedes escucharme debes atender a mi súplica oh que alguien me responda se está acabando el tiempo buenos días confío en que haya tenido una agradable estancia y si ya vimos como que la la dama que aparece en sueños en candonga es rosa pidiendo ayuda ya que Saro ya se está encaminando para destruir el la raza humana y vamos a ir vamos a ir vamos a ir a vamos a ir a vamos a ir a Paternia y si aquí hay un barco cercano para un con destino al a cierto lugar de la isla y si en feminista la reina dijo que hay una aldea donde antes había monstruos en al su de feminista en el continente y si tenemos medusa guerrera son los medusas con un cambio de tono de pico un cambio de tonalidad y ganamos y vamos a ver si aquí podemos encontrar un pueblo aunque sea por aquí no es y si ya encontramos el pueblo y si por aquí no es el camino bienvenidos a Rosavilla país de los enanos y un lugar espléndido para vivir y si es Rosavilla he venido en busca de la elfa que dicen llora rubíes en lugar de lágrimas puedes tenerlo lágrimas de rubí imagina lo rico que sería porque puedes llegar a hacer tibillas a esta tipa la valicia por delante y ahora sí vamos a usar no 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 lo juro no un objeto la palmatoria ese no la palmatoria y invocamos la noche y si se preguntarán para que invoco la noche y si por lo visto hay un hombre trabajando en todos los establecimientos tiendas de armas de objetos de armaduras escudos cascos y también una iglesia y ahí tenemos a la dama del sueño Rosa y vamos a tocar la flauta reveladora y se abre el pasadizo secreto gracias a este sueño podemos acceder ya que el héroe aprendió esa melodía de saber el carnicero mientras lo veía en el sueño voy a mirar si estamos completos bueno no pasa nada humanos tienen la entrada prohibida clan a este lugar prepárense para recibir una paliza bueno aparentemente es un boss time bueno más que todo por la música y nos enfrentamos a Cid Rosar Cros Warden Cid Ros Warden bueno ataquemos vaya vaya fuerza ataque que tiene Ros Warden no puede lanzar conjuros bueno igual también tengo ataques físicos puedo pegar y vamos a ver pide refuerzos llama un chile al don el cual recibe un golpe voy haciéndole focus a Ros Warden no ha sido afectado si es un enemigo que invoca minions lo principal es destruir al jefe sin cuestión que es hacerle focus los enemigos los minions que invocan no son más que distracción tantos minas como el libre están incapacitados para lanzar conjuros dos guardín vaya nombre es como la armadura inquieta pero en verde bueno el chiladodón quedó ignorado bueno alena igual no lanza conjuros y nos libramos de la negación mágica y eliminamos a Ros guardín y no me había dado cuenta y el héroe aumenta nivel avalena aumenta el nivel maya aumenta el nivel y aprende super incendio mina aumenta el nivel aprende más circulación ragnar mcrayan aumenta el nivel está prohibido que y si lo ya lo tiramos del medio si le haces algo malo a Rosa os haré papilla que que no le vas a hacer ningún daño o siento haberos tractado entonces ya sé os voy a contar algo bueno hay una vara meta en la creta real en el fragmento de la tierra que sobresale en el turo oeste del endor si se tiene esa vara meta se puede encontrar el conciábulo demoníaco donde se reúnen todos los monstruos importantes de acuerdo gracias por el autónimo eh humanos pero no son como los demás humanos parecen amables y cordiales puedo confiar en que no me hagan daño verdad soy drossax escuchen debo contarles algo el mundo está a punto de ser destruido por los monstruos un hombre llamado Zaro está detrás de todo esto están organizándolos ahora ha tomado el nombre de Zaro el carnicero e intenta utilizar el secreto de la evolución para convertirse en un ser terrible deben ayudarnos es necesario detener el maléfico plan de Zaro no puedo dejar que cometa más crímenes o Zaro la mentiras de rosa empiezan a caer lágrimas de rubí y estas lágrimas parece que las piedras hacen a mí cañicos cuando los tocan pues sí una pena bueno en realidad no pues sí una pena para los avariciosos más bien en fin sigamos nos vamos a ir a Endor pero no fin antes hay cierto lugar en que quiero ir antes de ir a Endor y antes de dejar el capítulo ya tenemos una misión por aquí no es por aquí sí y listo vamos a viajar en barco wow terror no 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 terror no no vaya un enemigo nuevo qué cosa no sí sí he ido sin siquiera curarme bueno aunque no hacía falta de todas maneras ya que llegamos mamadísimos acá este no es el lugar otra vez me toco y listo ahí es donde quería ir ya que tenemos las mini medallas aquí es el lugar perfecto pero antes voy a explorar antes de hablar con el rey voy a explorar y ahí está ahí también puedo descansar viajo por todo el mundo en busca de la armadura de cenitia no puedo evitar pensar que la clave puede encontrarse en una cueva cercana interesante lo de la armadura de cenitia ya iremos más tarde les doy la bienvenida a mis mini dominios soy mini coleccionista de mini medallas que según dicen están dispersas por todo el mundo mini mundo concedo mini recompensas a las personitas que me traen mini medallas saben cielitos parece que tienen algunas encima en este mismo momentito vean que los examinen amiguitos míos estupendo me han traído 19 medallas mis pequeños mini reyes enhorabuena me han traído 15 medallas y eso significa que puedo concederles el anillo de fuerza como mini recompensa y listo una más una mini medalla más ya ya conseguiremos ahorita que caigo no he explorado a fondo el reino de explosavilla ya ¡Gracias! Imagínate, es una iglesia de animales. Y listo, tenemos una medalla. Y listo. Y con esa podemos conseguir la recompensa. Vamos a teleregresar a... Yo todavía no. Me equivocé. Dominio de reyesito. Ese era lo que quería, a donde quería ir. Y listo. Hemos conseguido una gema de protección. Y si, con 25 conseguiremos una recompensa. Y listo. Y ahora vamos de camino a Endor. Pero, en el próximo capítulo, vamos a ir a... A una cueva que hay al suroeste. Y lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no olviden darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí, Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!